El día de hoy en Caja de Preguntas nos acompaña Lisma, así se hace llamar como su nombre artístico y es la que da vida a la reina de la cumbia, Amarilina, en la serie Atreverse a Soñar. Así que un fuerte aplauso para esta gran mujer que se viene a Caja de Preguntas y atiendan esto de una gran profesional, es actriz profesional, es cantante, es profesora de lengua musical, es licenciada en educación artística y como plus ejecuta el violín de manera fabulosa desde los 7 años. Así que contentos de recibirle a esta gran actriz que está el día de hoy aquí en Día. Bueno, como ustedes ya saben, Raspala está con nosotros aquí en Caja de Preguntas. Por 5.000 guaraníes puedes tener tu cartón de raspadita de Olimpia o de Cerro. ¿Dónde conseguís este cartón? Conseguí en todos los locales de Apostala, sale 5.000 guaraníes y puedes ganar hasta 100 millones. 5.000, 5.000, 5.000, 10.000, 10.000. Ganamos 5.000 guaraníes. ¡Vamos todavía! 5.000, pelota de básquet 5.000, pelota de básquet 5.000 y pelota de básquet 5.000 guaraníes. Con este cartón ganador te vas a cualquier local de Apostala, mostrás tu cartón y listo, ya cobras. Bueno, llegó el momento de arrancar con las preguntas Lisma. O sea, que le miren, no sé si decirle Lisma o Marilina. Pero vamos a quedar con Lisma. Sí, mejor Lisma. Dejamos al personaje atrás. Sí. Si pudieras describir a Lisma de la infancia en una palabra, ¿cuál sería? Inquieta. Inquieta. Sí. A Cajatá. Bueno, depende del lado de que lo mire. Yo creo que inquieta en el sentido de que no me quedaba quieta en el arte, precisamente. Ah, ok. Sí, porque estaba en la danza, estaba en la declamación, estaba en todo. ¿Probaste de todo? Todo. Violín, música, heredia. Yo también probé muchísimos instrumentos musicales. Y me di cuenta que la música, Blu, no me quiere a mí. Ah. Entre estos tres instrumentos, ¿cuál elegís? ¿Guitarra, flauta o violín? Violín. Violín. Sí. La flauta, yo no sé para qué. Flauta. Porquería, tú digamos, en la escuela. Es que no sirvió de nada. Y encima no me salía otra vez bien. Y era fácil. Tú, 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 tú. Pongamos si alguien me dice si sirvió eso. ¿Qué música les enseñaban? ¿Qué se estudió eso? ¿Qué música les enseñaban? Que ni me acuerdo. Para desarrollar el... Yo usaba meterle estuca a mi compañero. ¡Pam! ¿Quién besa mejor en la ficción? No está tu mamaca. No está tu mamaca. No está tu mamaca. ¿Viche, Mauro o Will? No está tu mamaca. A ver. Voy a seguir al final de la entrevista. ¡Epa! Me gusta esto. ¿Dónde realmente nace Lisma como artista? Y desde chiquitita, desde los 3, 4 años ya empecé a... Ya un poco. En el arte. Muy jovencita. Sí. ¿Quién es tu tío favorito y por qué? Mi tío favorito, obvio, tío Mario. Sí, decime una cosa. ¡Chota! ¡Ojito de estimación! ¡Ay, tío! Es algo para filmarte. ¡Ah! Tío Mario. No es tu tía. ¿Cuál es tu bebida favorita? No está tu mamaca. Bueno, a ver, el Fernet. ¡Oh, esto no es coca, papi! Ese es un jarabe, señora. Un jarabe. Ese no tiene alcohol. Ahí, ¿cómo te miras? Casi 90 tiempo. En tu grupo de amigos, ¿cómo te describirías? La seria. Yo soy la que da consejos también. ¡Ah! Porque todos acuden a mí cuando tienen problemas amorosos. ¡Ah, la seria! Cuando tienen problemas de cualquier tipo, yo soy la... La que da con los consejos. Sí. Muy bien. Bueno, responde también, porque su mamá está enfrente. Ya no van a decir, yo soy la... La kidambe, la... No, pero ella misma te puede decir. ¿En serio? Sí. Ustedes no se ocultan nada. Es tu mejor amiga. Sí. Muy bien. Si pudieras hacer una colaboración con uno de estos dos, ¿a quién elegirías? ¿A Kasim o a Lata? A Kasim. Acá estoy. Vos sabes, Lima, que no me gusta lo tuyo, porque como Kasim está acá, entonces le tiraba para Kasim la flor. Te voy a poner aprieto otra vez. Si escribiese una canción romántica, ¿a quién elegirías? ¿A Bicho? Solo esa opción. Mirame, señor. ¿Ariel del Ladillo? ¿A Bicho o a Lata? A Bicho. A Bicho. Eso. ¿Vos sabes que es porque estoy acá, no me da una cepillera? No, 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 no. ¿Qué es la cita? O sea que ella no le elige a la ausente. Increíble lo cepillera. Y bueno, así son todas las actrices, son iguales. Mentirosas. ¿Qué? ¿Alguna anécdota en especial que te dejó la serie? Atreverse a soñar. Cuando estábamos grabando lo de la afeitada, la maquinita era, o sea, tenía el filo. Y repetimos, esa escena repetimos 10 veces más o menos. Te sacaste la piel. En la tercera vez ya estaba todo paspado. Y después ya le sacaron el filo y ahí seguimos. ¿Aguanta el bigote? Sí. Claro, vos saqué los directores. Saqué tres capas de piel por ahí. No solamente los directores de cine, todos los directores. Vos también, Samu. Todo el mundo, una más te dicen. Y yo decía, pues salió perfecto. Una más. Sí, pasa que... Y nunca vamos a entender por qué una más. Y sí, depende también... Hay muchísimos factores realmente. Puede ser el sonido, puede ser la luz, puede ser la cámara que no enfocó. Ahora le estás cepillando a los directores. Increíble eso. ¿Qué fue lo más desafiante de interpretar a Marilina? Que es una figura que está vigente, que existe. Es una persona que está ahí. Eso fue lo más desafiante porque yo tenía como el... Ese gran... Tengo que sacar la voz. Mucha responsabilidad. Tengo que... Y sentís que va a pasar controlando tu trabajo. Sí. Yo sentía que era así. Pero ella fue muy... Digamos, muy buena onda conmigo. Y siempre desde un principio me dijo que... Ella se sentía identificada y que le encantó mi trabajo. Que le encanta mi trabajo. Es una mujer muy profesional. Muy humilde. Sí, totalmente. Muy buena. Y carismática también, ¿verdad? Sí. Por algo también está donde está. Y sigue estando tanto tiempo ya hace que está ella en su carrera. A pesar de todas las cosas que... Sí, así mismo. ...tuvo encima, ¿verdad? Sí. Toda la gente que estuvo encima de ella, ¿verdad? ¿Qué fue lo más random que te pasó en la grabación? Random fue una palabra que usamos. ¿Puedo contar uno de un show que tuve? Sí, claro. Porque estoy empezando también en mi carrera musical con mi banda. Tengo una banda. Y estamos empezando a tocar en algunos lugares. Y me fui a tocar en Ñembe. Fue una de las primeras noches que empecé en este mundo, ¿verdad? De los shows. Y un tipo estaba así. Estaba así. Tipo medio everybody ya así. Y después me tira algo. Y yo así, tipo, me asusté. Primera vez, pues, miré que se cayó y era su cédula. Me tiró su cédula. Te querías regalar su identidad. Me quería regalar. Y era Ireneo Ramón. Un saludo grande para Ireneo. Gracias por tirarme tu cédula. Mira que te dio lo más importante que él tiene. Su cédula te dio. Su identidad te regaló. Qué romántico. Bueno, sí puedes agarrar esa caja. Así nomás hace con el micrófono. Y acércate a la caja. Después acercarte a tu micrófono. Sacar la pregunta que está ahí. Y la última, última tengo acá el tema del beso. Pero quiero... Ay, no te olvidaste. Yo pensé que te iba a olvidar. No, que me iba a olvidar. Mi trabajo es no olvidarme. No se puede cambiar. ¿Cómo enamorar a Liz, ma? ¿Cómo enamorar a Liz? ¿Cómo enamorar a Liz? Ah, despacio, Franchute. Esto es oro. Bueno, la verdad que yo soy muy difícil. De pie, soldado. ¡Nos largamos! Me coló, mi hija. Hasta los 40 vos tenés que dedicarte al trabajo nomás. Sí. Pasa que yo estoy muy enfocada en lo que quiero lograr, ¿verdad? Que es salir hacia el exterior, ¿verdad? Me voy a apuntar a eso, tanto en actuación como en música también. Y el que te acompaña tiene que estar dispuesto a... Aguantar... A todo. Que yo esté ausente, que yo no tenga tiempo. Entonces, una persona comprensiva tiene que ser. Y... Que me ame mucho, ¿verdad? Porque si no me ama mucho, obviamente no va a poder aguantar eso. Imagínate lo que te tienes que amar y lo que te tienes que aguantar, que nunca va a estar. Claro, ¿qué signo tiene que ser más o menos? No sé, pisi por ahí. Pisi. Casi en el que entiende los signos. Yo no sé ni atrás ni adelante. Solo sé que mi signo es el peor, que es Libra. ¿Por qué el peor? El peor de todos. Bueno. Yo les amo a los Libras. ¿En serio? Sí. Vaya dato perturbador. Los Libras... No, no, no. Es una cintillera. ¿Quién besa mejor? Y con esto nos despedimos con un fuerte aplauso a esta gran artista. ¿Piché, Mauro o Will? Yo. ¡Aplausos para Lima, que tuvo en caja de preguntas! ¡Chau!